Otra petición, pues otra petición nuevamente, se lo enviamos Ok, se lo enviamos con mucho cariño Para todos los amigos que andan por acá pisteando Se lo enviamos, el sube y baja para todos ustedes Lo clásico siempre lindo Quiero ser el vaso donde bebes y besas tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil De agarrar las corvas de bajada Que sube, que baja, que llega hasta el plazo ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el primer de tus pestañas para ti ¿A dónde ven los ojos? Quiero ser cobrero, pero dueño Para ser, cumplir de tus antojos Que sube, que baja, que llega hasta el plazo ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser cobrero, pero dueño Quiero ser, voy a arpear las pibas Para estar contigo a tu pecho Quiero ser, vine para tus labios Y de allí, cuidar de tus cerezos Que sube, que baja, que llega hasta el plazo ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el plazo donde bebes y besas Tu boca soparada Quiero ser, chofer de tu automóvil De agarrar las borbas de bajada Que sube, que baja, que llega hasta el plazo ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Así nos vamos, florentito Puro paso y no cierre Verso y bajo, avanzamos pues Verso y bajo, avanzamos pues